Lina, estos delincuentes se ganaron la confianza de estas dos personas de la tercera edad con falsas promesas de comprarle su vivienda. Una vez ingresaron al inmueble, al parecer le suministraron alguna sustancia y posteriormente se llevaron varios objetos de valor y algunas tarjetas de crédito. Las pérdidas superan los 8 millones de pesos. Preste mucha atención porque estas dos mujeres y este hombre serían los responsables de despojar a dos abuelos de más de 8 millones de pesos. Ellos vinieron como una familia así como unida, de que vinieron que supuestamente venían a comprar casa porque ya supuestamente estaban en Estados Unidos. Pues mi abuelita y mi abuelita pues se confiaron en eso. Una vez se ganaron la confianza de sus víctimas, ingresaron al inmueble para posteriormente llevarse varios objetos de valor y algunas tarjetas de crédito. Entreteniendo a mi abuelito, el sujeto que supuestamente entre comillas que tenía el palo, el bastón, dejó el bastón a un lado y salió corriendo rápido para la habitación para poder robar otras cosas más. Dice la nieta de las víctimas que estos criminales al parecer habrían usado algún tipo de sustancia en medio del hurto. Posiblemente le ha echado algo, pero no digamos que en ese momento pues no precatamos de decir bueno, llevamos la, hagamos una prueba si le hicieron algo. Porque ella misma, mi abuelita me dijo, sentí que ellos me decían algo y yo decía que sí. Alegan además la lenta reacción de la policía en la localidad al momento de realizar la denuncia. Ese día solamente dijeron dónde están las grabaciones, donde no, no, no tenemos. Ah, qué pena, no podemos hacer nada y tienen que ir a poner la denuncia en otra parte. Entonces la idea es que ellos sabiendo que eran personas de tercera edad. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y dar con esta banda dedicada al hurto de viviendas bajo la fachada de falsos compradores de inmuebles. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.